Mi hermano es Lucas Gómez y tuve un accidente el 29 de abril. Acá en la esquina de la cooperativa fue. Y desde el 3 está hospitalizado en el tránsito Cáceres de Allende en Córdoba. Inmediatamente, bueno, fue derivado al hospital. Allí lo ve el médico de guardia. ¿Y qué le dijeron? Sí, lo ve el médico de guardia. Le dice que está quebrado, tibia y peroné. Entonces que había que operar. Le pusieron un yeso y nos dijeron que, bueno, que teníamos que hacer todos los trámites para poder, porque no tenemos obra social, nada. Entonces que teníamos que hacer los trámites para poder ejecutar una prótesis. Eso fue un día lunes a la mañana, el día del accidente, al mediodía él ya estaba en casa. Nos dijeron que, bueno, que nos fuéramos a casa a esperar el tema de la prótesis. Yo hice los papeles con el asistente social del hospital de acá. Pero a la tarde de ese mismo lunes nos llamaron y nos dijeron que no podían operarlo acá en Villa del Rosario, porque era una persona muy grandota, muy gorda, digamos. Entonces que acá no se podía hacer esa operación y que lo lleváramos a Córdoba. Todo fue por teléfono, o sea, cuando a mí me llaman. Y el martes lo llevamos nosotros al San Roque y desde el San Roque nos dijeron que no lo podían atender porque íbamos sin derivación de acá, de Villa. Así que nos volvimos sin nada. ¿Y por qué desde acá de Villa no te dieron una derivación? Claro, yo pensé que, como la asistente social me decía que fuera directamente por guardia, que me iban a atender así, nosotros nos fuimos así. Pero bueno, no, allá nos dijeron que sí o sí necesitaban una derivación de acá. El miércoles era feria o el primero de mayo, así que el jueves recién nosotros fuimos a pedir una derivación al hospital, pero no nos dieron derivación desde el hospital de acá. Entonces, bueno, como no teníamos derivación desde acá, tampoco podíamos usar la ambulancia, porque la ambulancia necesitaba una derivación sí o sí médica. Así que bueno, ese jueves salimos a pedir médicos, por médico, y conduimos con mi mamá pidiendo que alguien nos firma la derivación para llevarla. Bueno, finalmente lo pudieron llevar a Córdoba y lo atienden en el tránsito Cáceres. Sí, lo llevamos el viernes 3 a Córdoba. Bueno, conseguimos la derivación y lo llevamos. Así que sí, llegamos allá, lo vio el jefe de traumatología desde ese hospital y desde ese día quedó ahí, hospitalizado el 3. El costo de la prótesis todos los días aumenta. O sea, mi mamá hace dos semanas atrás fue y salía 1.900.000, hoy sale 2.100.000 y así. O sea, los días pasan y va aumentando. Es real también eso. Entonces por ahí terminamos la rifa que hicimos hace poquita, hace unos días, y ya cuesta, es otro el precio de la prótesis. Pero él primero se había lastimado, el yeso lo lastimó. Entonces primero tuvo que cubrir eso porque es diabético también. Así que hubo que cubrir esa pierna, en realidad, y para poder operar. Pero ahora estamos con ese tema de conseguir el dinero para la prótesis. Bueno, ustedes han abierto una cuenta para todo aquel que quiera colaborar, quiera sumarse, lo pueda hacer. ¿Dónde se puede hacer depósito, transferencia, comunicarse con vos? Nosotros abrimos una cuenta con esto de la rifa, abrimos una cuenta. El alias de la cuenta es L Gómez, todo junto con mayúscula, 4827.nx.ars. Hay que juntar sí o sí casi los 2 millones. Sí o sí, por lo menos los 2 millones, que es lo que lo otro lo podemos poner nosotros, digamos, si va aumentando. Pero por lo menos los 2 millones, sí. Ayer yo estuve viéndolo, ayer fui, y ya son otras. O sea, las caras, está cansado, obviamente. Está cansado, está triste, quiere volver. Hace mucho que está allá, sí. Él trabaja de albañil. Él trabaja con mi tío Mario, que es una empresa de albañil. O sea, trabajan juntos. Sí, la gente lo conoce por el fútbol, por la calle, lo conocen los grandes, los chicos, todos. Todos, el arquero, digamos. Pero sí, él trabaja de albañil. Y bueno, por eso también se nos hace un poco difícil, difícil todo. Él trabaja el día a día, yo trabajo el día a día. Sí, los días que tengo que viajar, o sea, ya pierdo día de trabajo. Mi mamá también, todos trabajamos el día a día, los 3. Y somos nosotros 3. Fui yo un sábado a la quinta y fue también, o sea, muy emocionante que los chicos me hablaban de él. Y sí, ayudaron mucho los chicos, están ayudando mucho, todos. Toda la gente, toda la gente. Porque, repito, o sea, toda la gente lo conoce, los chicos, los grandes. Es muy querible el gordo. Y bueno, danos un número de teléfono, de contacto, para aquellas personas que quieran comunicarse con vos. Bueno, mi número, voy a dejar, 1549-9074. Ese es mi número, pueden escribir, llamar, preguntar. Hay gente que ni conozco, me pregunta todo el tiempo, pero por eso también agradecer, agradecer la rifa fue un éxito. Toda la gente colaboró, colaboró vendiendo, comprando, donando cosas. O sea, mucha gente, mucha gente, sin comprar también. Fue un éxito la rifa. Bien. Bueno, Pau, ojalá, ojalá que se pueda juntar, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Y bueno, sé que acá mucha gente también lo va a ver. Y bueno, que vuelva rápido. Gracias. 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 Gracias.